Hoy cumplimos 50 años en Jardín 902 y estamos haciendo un festejo con toda la comunidad, con los vecinos, vecinas. Decirles muchas gracias, ¿no? Como alumno de este jardín, la verdad que tuve la posibilidad, obvio que no vine a esta sede, estuvimos en la de la calle Urquiza, a la eterna directora, con cariño, a Susana Toniola, que también me pide un fuerte aplauso, ¡tres décadas! Todo fue tan lindo, tan lindo de yo, es entrar acá y me parece como que el tiempo no pasó. Un día yo iba por la vereda con mi hijo chiquito y me llama Ana María Mulatore, me dice, Negrita, vení a anotarlo porque hay que llenar el jardín, dice, porque si no nos cierran, si no hay cupo para chicos, si no hay chicos nos cierran. Y bueno, ahí empezó la historia. Y empezó a funcionar en el 1973, con la casita del portero, dos salitas, dos salitas de la mañana, dos a la tarde, y todo muy precario, pero a través de las familias y después de cooperadora, también con ayuda del gobierno, se fue, digamos, hermoseando. Agradecer este momento tan lindo, por recordar estos 50 años y darle gracias a la vida. Yo me emociono mucho cuando hablo del jardín, porque yo lo quiero mucho, el jardín. Realmente amo lo que hago y todo esto se logra con el acompañamiento de todo el personal.